hola qué tal bienvenidos estoy aquí en el municipio de la tebaida donde se ha hecho una obra que es el colector de aguas negras en el sector llamado como hawaii y hay pues en una polémica alrededor de esto porque evidentemente la obra se ha hecho pero el gobierno ha dicho que no se ha terminado y no se han clausurado todos los temas aquí estoy con uno de los veedores de la obra cuál es el nombre suyo mi nombre es jorge eliezer caro botero identificado con la cédula de ciudadanía número 7 511 424 expedida en armenia usted como veedor cuál es el problema que ha visto aquí en esta obra que hicieron del colector pues el único problema que estoy yo viendo aquí y según la última comunicación que le dirige yo al plan de a la plan a la oficina de infraestructura de la gobernación que el plan departamental de agua el al pda plan departamental de agua dicen que en este momento la obra no la ha entregado la firma constructora y entonces en el comunicado que yo le solicité a ellos pedía que se me informara si había habido adición presupuestal y desde luego me contestaron que sí subió de de mil 43 millones a mil 630 millones es decir más o menos 400 500 millones de pesos de adición no más del 50 por ciento de lo que de lo pactado inicialmente bueno qué ocurre en el momento la oficina de infraestructura o el plan departamental de agua manifiestan en su escrito que los constructores de la obra no la han entregado y que por tal razón no existe el acta de cierre de obra también pregunté al respecto que si había algún algún valor pendiente de cancelar y me manifestaron me lo dieron en en forma documento escrito por escrito y en forma motivada cuánto cuánto le ayudaba a la parte interventora y cuánto a la parte constructora a la parte contratista y eso suma está cercano de los doscientos veintiún millones de pesos qué ocurre con esto en un informe que hay de la gobernación que habla de no de no de no de noviembre tal vez a diciembre del año 2022 que la obra pues fue en varias ocasiones suspendida por diferentes razones pero el último plazo que tenían para entregar era el 8 de marzo cuánto llevamos del 8 de marzo para acá entonces hay que mirar qué ocurre con esto pero la obra se hizo si la obra la obra se hizo y supuestamente debe haber quedado bien hecha porque es que aquí por por parte la firma contratista e interventora no viene nadie por aquí a este sector desde mediados de febrero del presente año porque así como los mismos trabajadores dijeron que la obra había quedado lista el primer la primera persona que se conectó el primer usuario que se conectó al encantarillado lo hizo el viernes 17 de febrero del presente año y a continuación se fueron se fueron se fueron conectando los demás cuantos usuarios hay conectados al colector pues no 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 tengo no no tengo como muy presente de dicen que 16 que 18 en algo que comunicó el quindiano por ahí en diciembre 22 hablan que son 26 entonces no se sabe realmente cuánto son esas aguas que están recogidas aquí en este colector dónde van estas estas aguas hay dos puntos ahí hay un punto que es partiendo de la estación a partir del del último usuario con alcantarillado ahí empezó el alcantarillado y ese viene hasta más o menos recorre un proyecto de mil mil cien metros y llega a una recámara de ahí de esa recámara hay otro punto que tiene caída como cuando unos cinco o seis usuarios y también cae ahí da desnivel ahí y ahí converge a un tubo metálico no sé si es de acero que hablan que es de 16 pulgadas y traspasa la línea férrea en en túnel y calle a otra recámara y de esa recámara conduce una tubería a el alcantarillado que viene desde el pueblo desde la jaramilla y va supuestamente a la planta de tratamiento no sé si la planta de tratamiento funcionará o no funcionará finalmente don jorge el problema aquí es que no han entregado la obra que hay más de 200 millones de pesos por en dientes de cancelar a cancelar y que no las empresas públicas del quindío no tiene digamos la terminación de la obra y el contrato con el contratista manifiesta manifiesta la manifiesta la parte contratante que es la por parte de la gobernación del quindío que la obra está suspendida no sé por qué está suspendida qué razón pueden aducir a lo que es que está terminada la obra está terminada por por qué no han llamado a la comunidad para mencionarle de la obra y aparte de eso entregársela al municipio de la tebaida que tiene un aporte del 75 por ciento del valor total y el otro 25 es la gobernación porque entiendo que el municipio se la entrega a epq para su respectiva administración y desde luego cobrarle a cada usuario ok el servicio el responsable no es epq sino el pda el plan departamental de aguas que no ha entregado digamos el acta final no se ha hecho el acta final para que quede entregada la obra y ella corresponda a que se le entregue al municipio y este a epq para el mantenimiento con respecto al mantenimiento y cobro y cobro y cobro y la pero pero la obra está básicamente terminada pues este es decir en el último comunicado que tengo yo dicen que la obra está suspendida está suspendida porque está suspendida en la pregunta es la pregunta que hago yo no le ha pagado el resto y si está suspendida entonces está donde está el documento que que haya es que haya alusión a ello y las causas que motivan esa suspensión pero aquí los vecinos lo que ven es que la obra está terminada es que es decir yo puedo manifestar sólo tengo conocimiento que que alguien no se ha conectado pero ya haya sido por 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 de su usuario muy bien está la información que tenemos aquí en el sector de hawaii en el municipio de la tebaida con este aliviadero con este conducta conducción de aguas negras del sector un beneficio para unas 20 25 familias y también un beneficio para que las aguas no queden estancadas o se vayan las aguas negras a la quebrada